¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos está advirtiendo. O guiándonos. ¿Lo habrán oído? No, no lo creo. Este sitio no cumple la normativa. Bueno, si la normativa es caerse a cachos, entonces se cumple de sobra. Venga, sigamos. Sí. Cuidado, joder. No, no, no. Menudo sitio. No, no, no. Lo que me apetece ahora es comerme una hamburguesa. No sea rara. ¡No sea rara! Queda mucho camino. Bueno, ¿dónde está la salida? Mira quién se está animando. Tío, no te entiendo. ¿Qué quieres decir? Ese aire tuyo entre melancólico y misterioso no encaja mucho con el rollo de... Me encanta mi jefe. ¿Quieres decir que no encajo en tus estándares? ¿Y tú de qué palo vas? Nada, olvídalo. ¿Siempre haces lo mismo? ¿Qué? Eh, empezar una conversación e inmediatamente esconderte en tu concha. Puede que no quiera hablar más contigo. Oh, vaya, qué encanto. Estás soltero, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Por nada. Por aquí. Veo una luz. Ya. ¿Tú puedes quedarte aquí? Lo que prefieras. Has comido muchas espinacas. Bueno. ¿Entras tú primero en el túnel del terror o voy a ir a la casa? Adelante. Tienes buena pinta. ¡Tienes buena pinta! Cuidado, pastillas Gracias, estoy bien Hemos encontrado la fiesta Alcohol, de la ley seca Son túneles de contrabando Eso quiere decir que tiene unos 100 años Estará bueno Bueno, será bien Tash Los Hackett eran contrabandistas Encaja Cuando la cantera cerró, se adaptaron Vamos, ya lo hablaremos luego ¿Será por aquí? Ni idea, estoy totalmente perdido Y yo ¿Vamos? No no, nada No, nada No, nada No, nada Toma No, nada ¿Qué ha pasado aquí? Nada bueno. Tenemos que seguir. No es seguro. El señor H se va a cabrear. Sinceramente, si la mitad de lo que dice Laura es cierto, me importa una mierda lo que opine. ¿Qué les habrá pasado a Jacob y Emma? Probablemente nada. Espero. ¿Pero vamos a buscarlos? O no. Creo que lo más seguro, que lo más responsable es buscar ayuda. Vale. Y luego volvemos a por ellos. Y Nick. Y Nick. ¿Qué? Bueno, a ver qué le pasa. ¿Qué? ¿Se puede arreglar? Vale. ¿Tiene arreglo? No. Oh. Me faltan piezas. Concretamente el brazo del rotor. Hay un desguace cerca. Entonces, ¿puedes arreglarlo? Bueno, no prometo nada, pero es posible. A ver qué encontramos. Menuda fe tienes. Menuda fe tienes. Dylan, venga. Te necesito. Te necesitamos. Vale. Voy. Una vez más, Dylan se pone en peligro para salvar a sus colegas del curro. No me gustaría quedarme y morir aquí. No hay que ir todos. Me gusta esa idea. Tú te vienes conmigo. ¿Queréis que os espere en el edificio principal? Sabes, el edificio principal tiene sótano. Allí estarás segura. ¿Está cerrado? Creo que no. Vale. Genial. Quédate allí hasta que volvamos. Suerte. ¿Qué ha sido eso? ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? Ah, nada. Tenemos invitados abajo. No queremos mancharnos más las manos de sangre. Baja la voz. Bájala tú. Shh. Por aquí. Vamos. Joder. Pobre crío. Qué cabezón. ¿Quién es Bobby? Cuidado. Estoy bien. Viene de ahí delante. Jiko. Soy Ryan. Jiko, ¿qué te ha pasado? Mala idea. Joder. Tienes que sacarme de aquí. En serio, tío. Con mira. Está electrificada. Hay una caja. En un rincón. Creo que se manejan desde allí. Un tipo viejo. Un tipo viejo. El del bosque. Tocó algo. ¿Qué haces aquí, Travis? Deberías estar con los demás. Ya te he dicho que llevamos toda la noche cuidando de esos críos. Mamá. Es Kaylee. Está muerta. No. Los chicos la traen para acá. ¿Cómo se nota que te falta un tornillo? No hay forma de matarla en su estado. Bala de plata. Está muerta, mamá. No. Maldita sea. No. No, no. No, no. No, mi nieta, no. Mi única nieta, no. Mi Kaylee, no. Mi pequeña Kaylee, no. Mi Kaylee, no. Mi Kaylee, no. Maldito pedazo de mierda. Mi pequeña Kaylee. Yo te maldigo. ¿Qué le has hecho? ¿Te han mordido? ¿Está loca? ¿Está loca? Espera. Es él. Piensa un poco. ¿Por qué lo tienen en una jaula? ¿Y quién coño es? ¿Quién coño es esta? Es la jefa. Ya te has equivocado una vez. Incluso podría ser Nick. ¿Tu amigo? Eh, escúchame, ¿vale? Han dicho que tenían a dos de nosotros controlados. No sé qué significa. Sea quien sea, no... No va a moverse de aquí. Recuerda. Hay que estar seguros. Lo prometiste. ¡Ryan! ¡Ryan! ¡Sácame de aquí! En serio, tío. ¡Tiene como imposible que tengan un arma con una barra de trato! ¡Era mía! ¡Es que me la quitaron! ¡Me la quitaron! ¡Eres un puto idiota! ¡Má! ¡Mierda! ¡Eres un pedazo de mierda! ¡Fuera de aquí! ¡Quítate de mi vista! Es tan cerca. Estás mejor aquí. ¿Qué? Lo siento, tío. No, 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 tío, venga. Volveré a por ti. Deja de hacer las gilipollas. Por favor, Ryan, por favor. No sabes lo que me van a hacer. Venga. Sácame de aquí. No me abandones. ¡Shh! ¡Shh! ¡Joder! ¡Mierda, joder! Dios, no. Dios, no. Mi pequeña nieta, no. Mi Kaylee, no. Mi pequeña Kaylee. O sea, que has tenido a esos dos putos monitores en tu puta comisaría durante dos putos meses, ¿verdad? Y ahora me dices que en lugar de meterles una bala a cada uno en sus miserables cerebros de mierda, les has dado tu pistola de balas de plata y han matado a mi Kaylee. ¿Es eso lo que ha pasado, Travis? Dijiste que no querías más sangre en las manos, mamá. ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Esto ya no importa! Mamá, ¿y si hubiera sido yo o... ¡O Bobby! ¡Dime! Ella era tu familia. Un buen chico. Protege a su familia. Y tú no lo eres. Ojalá pudiera volver atrás. Me gustaría volver atrás, pero no puedo. Bueno, es que no puedo entender cómo no te encargaste del problema cuando tuviste oportunidad. ¿Encargarte del problema? Pero tú te escuchas. ¡Claro que me escucho! ¡Seré vieja, pero no sorda! ¡Soy agente de policía! ¡Oh, sí que ahora estoy ciega, gilipollas! ¡Oh, ahora estoy ciega! No dejas de enseñar esa placa como si valiera un millón de dólares. Solo la tienes porque Han murió en el incendio. Mamá... ¡Cállate! ¡No me llames mamá! Siéntate, por favor. Me sentaré si quiero. No vayas por ahí como si fueras mejor que el resto, porque no lo eres. Puedes sentarte, por favor. ¡No me digas lo que tengo que hacer, pedazo de mierda! ¡Sí! ¡Ryan, corre! Mamá, llama a Bobby. Her beauty is a tiger. Be careful, make sure that she doesn't bite. Her beauty is inside her. That's why I need to find the key tonight. When I say yes, you say no, want to love you when the lights turn down. On your teeth, it'll please me so, want to touch you when the sun goes down. Sun goes down! ¡Hola otra vez! ¿Me echabas de menos? Con suerte, me has traído más cartas. ¿Echamos un vistazo? La imperatriz. Mírala. Cuanto más alto, más dura será la caída. Qué lástima, criar a unos monstruos y que te terminen matando. Pero bueno, es lo que se merece. La rueda de la fortuna. ¿Qué es la fortuna si no una rueda que gira? A veces tienes que jugártela. Es curioso cómo funciona el karma. Siempre favorece a quien presta atención. Mírala bien. Mírala bien. La rueda gira. Pero los más avispados sabrán dónde parará. El emperador. El emperador. Autoridad, paternidad, la jerarquía está para abolirla. Los poderosos caerán. Los poderosos caerán y sus imperios con ellos. Que sangren, que se destruyan, que se pudran. ¿Detalles? Entonces elige el futuro que te gustaría ver. Y presta atención. Intenta encontrar la claridad en el caos. Ve, tienes tiempo. Pero cuidado. Mucho cuidado. ¿Has estado allí? ¿En el desguace? No. Pero vi el cartel cuando vine. ¿Y si fuéramos por la carretera principal? ¿Es que no es esto? No, esto es propiedad de los Hackett. La carretera está a dos kilómetros de aquí. Oye, ¿por qué sé yo más cosas que tú? ¡Cállate! Así que tenemos una hora hasta la carretera. Y después tres o cuatro horas más hasta que lleguemos a... Donde sea. Sí. ¿Qué ha sido eso? Venga, sigamos. Vale. Así que... Ryan y Laura, ¿eh? Ay, madre. Ay, madre. ¿Crees que siente algo por ella? Sí, saltaban chispas entre los dos. Ya lo sé, pero no sabía si eran de enfado o de otro tipo. Creo que eran chispas sexuales. ¿Es verdad que tiene novio? Sí, pero Ryan es Ryan. Ya no importa. Ahora que se ha ido de aventuras con la señorita misteriosa. ¿Cómo voy a competir? Antes, en... La hoguera me ha parecido que... ¿Es cosa mía o realmente iba a pasar... Algo? Queda el año que viene. Bueno, primero salgamos de esta. No es que importe mucho, al menos ya sabemos cuál es su tipo. Una persona segura. Heroica. Con un parche. ¿Piratas? Le pondrá la pata de palo. Ahí. ¡Joder! Es un sensor de movimiento. Todo bien. Creo. Mira, ha vuelto el steampunk. Ven, por aquí. Suéltame. Calma, mamá. Suéltame, brujo. ¡Te muelo la puta cabeza! ¡Oh, puta! Vamos a calmarnos todos. No puedes disparar a lo que no ves. Te tengo. Vas a pagar por lo que le has hecho a mi Kaylee. ¡Suéltame de una vez! ¿Qué os paréis? Constance. ¿Qué cojones está pasando aquí? Despierta. Vamos. Cariño, vamos. Despierta. Vamos. Cielo. Oh. Se ha ido. Bobby. Mamá ha muerto. Hijo. Basta ya. Deja. De protegerlos. Travis. Cielo. Ah. 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 ¡Joder! ¡Vale! ¡Vale, duele mucho! ¡Ya! ¡Ni de coña! ¡Vale! 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 ¡Adiós! ¡Vale! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No puedes esconderte de mí en mi casa, cabrón! ¡Tú eres el cabrón! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!